¿Qué es lo que nosotros venimos a plantear básicamente es una introducción desde la innovación, desde el punto de vista de la misión de las universidades, cómo las universidades innovan institucionalmente y sobre todo en materia de vinculación y transferencias de tecnología, cuáles son los instrumentos para hacer transferencias de tecnología, en qué estructuras, si es las incubadoras de empresas, los polos tecnológicos, contar el rol de las universidades en el marco de la creación de estas estructuras y también tangencialmente contar acerca de los derechos de propiedad intelectual que es muy importante para proteger los resultados de la innovación que se generan en el marco de los institutos de investigación públicos y privados. Todas las universidades tienen su política de vinculación, al menos es lo que estamos viendo nosotros mientras analizamos caso por caso. Algunas, sin duda, están más incipientes, otras que tienen que ver con la trayectoria misma de la innovación de la universidad en la vinculación, están en estados más integrales, en estados más avanzados. Lo que notamos por ahí es que todas las universidades hacen vinculación, aunque no lo llaman de esa forma. No se hace vinculación solamente de un instituto, se hace vinculación desde una secretaría de extensión, se hace vinculación desde una secretaría académica de una universidad. Y eso está. Lo que quizás falta a nivel general es un marco de la vinculación y sobre todo para los que somos investigadores es que esa vinculación no se superponga con los requerimientos exigidos en materia de publicaciones y demás que debemos cumplir como investigadores. O sea, una actividad tiene que ser paralela a la otra e interconectada a la otra, indefectiblemente. Las dudas más incipientes, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Creo que son dudas respecto de definir un lineamiento a largo plazo de vinculación. A ver, nos reíamos porque en el primer encuentro empezamos a discutir qué era innovación y qué no era innovación y nos encontramos con cosas que no eran éticas que también eran innovación. Entonces las pusimos sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el rol de la universidad para tratar de regular, proteger ese tipo de innovaciones? ¿Y cuál tiene que ser el rol de la sociedad para eliminar las innovaciones que no son éticamente correctas? Y después un punto central que siempre es cuestionable en materia de vinculación termina siendo el financiamiento. ¿Cómo conseguimos los fondos? ¿Cómo generamos proyectos de vinculación sustentables en el largo plazo? Eso es el mayor foco que ha surgido hasta ahora. Yo creo que una forma de ir hacia alineamientos o consorcios públicos privados está muchas veces la universidad. Todas las universidades no tienen fondos suficientes o destinan el presupuesto de distintas formas y los proyectos de vinculación por ahí no tienen una gran partida presupuestaria, pero por ahí la salida está por asociarse a otro tipo de empresa o a otro tipo de organismo para diversificar las actividades de vinculación. No lo tiene que hacer directamente todo uno desde una secretaría. Gracias por ver el video.